Recientemente, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, llamó a los católicos a unirse en una cadena de oración para pedir que la iglesia en Alemania sea fiel al magisterio y no caiga en la rebeldía ante la jornada de bendiciones a parejas gay anunciada para el próximo 10 de mayo. Y es que a pesar del no del Vaticano a la bendición de parejas homosexuales, miembros de la iglesia en el país alemán han anunciado el evento Bendiciones para las Uniones de Personas que se Aman, que contará con la participación de sacerdotes, diáconos y agentes pastorales, incluso respaldados por prelados como el obispo de Essen, Monseñor Franz Josef Oberbeck. Frente a esta situación, Monseñor Munilla exhortó a los católicos a unirse en rechazo de esta jornada e invitó a los fieles a través de su cuenta oficial de Twitter a unirse a una cadena de oración y ayuno en favor de la unidad de la iglesia en Alemania y en el mundo entero. Asimismo, en declaraciones a Asiprensa, el prelado destacó que existe una comprensible preocupación en el pueblo de Dios al comprobar cómo el desarrollo del sínodo en Alemania ha visualizado una palpable falta de unidad en torno a la fe de la iglesia católica, la cual precisó es un gran milagro que el Espíritu Santo está obrando desde hace dos mil años, al mismo tiempo que es un gran reto y responsabilidad para todos los que la conformamos. Por ello, reiteró la necesidad de rezar por la unidad de la iglesia, ya que no estamos ante una batalla de horizontes humanos, sino ante el espíritu maligno que odia a la iglesia de Cristo y quiere verla dividida.